¿Qué es el tráfico ilegal de armas? Que llega a países que tienen el extremismo islámico, como el Daesh. ¿Casualidad o causalidad? A partir de ahí aparecen unas imágenes de terroristas destruyendo una iglesia católica, cargándose todas las imágenes, una virgen, un retablo del siglo XIX, no sé si lo habéis visto, y un islamista en Valladolid que ha quedado libre con cargos, entró en una boda, puede ser un punto aislado, puede ser casualidad o causalidad, como se dice en este sentido, era simplemente añadir eso. Hay expertos que dicen también que el aumento de atentados en Europa se debe a que los efectivos yihadistas en el Daesh, en las regiones que se están disminuyendo, entonces, claro, apuntan hacia otro lado, y ahí estamos nosotros. Entonces, ahí es donde hay que actuar. Yo creo que también es importante que todos nos concienciemos, y la colaboración ciudadana, creo que en este caso es fundamental. El denunciar previamente... Sin paranoia, sí. Hombre, sin paranoia. Y si no lo aplicamos, no, yo sospecho que fulanito o mingadita puede ser sospechoso, pero como a ver si voy a caer en islamofobia y no lo denuncio. Lo del otro ha sido muy sintomático, porque la verdad es que... Es que la policía no hizo caso, a llamamientos de gente. Efectivamente, la ex mujer de uno de ellos había advertido la radicalización absoluta que estaba teniendo. Me parece un poco increíble que el imán de la mezquita al que supuestamente uno de ellos acudía, se llevara tanto las manos a la cabeza. Normalmente, imagino, que son personas que dentro de su propio entorno se aíslan. Porque, vamos a ver, es que van a inmolarse de una manera o de otra, o mueren con bomba, o le pegan un tiro. Y le tenían localizado. Le tenían localizado, había salido en la televisión. O sea, ¿cómo tantos elementos? Pero también se ha venido a gente que luego se ha puesto en libertad porque su detención... Pero, entre una cosa y otra... Claro, es que entre una cosa y otra... Yo creo que es fundamental que los efectivos policiales tengan formación suficiente. ¿10 muertos o un detenido durante dos días? Pero no se puede criminalizar. ¿Qué es mayor problema? ¿10 muertos o un detenido durante dos días? Yo creo que no... Aceptar la renuncia a los derechos fundamentales, a los derechos ciudadanos, por el miedo, a un atentado que probablemente es difícil de predecir. Pero hombre, yo creo que una sola muerte merece la pena. De todas formas, es que los que atentan en Londres, los que atentan en España, los que atentan en los países europeos, no son sirios. Lo que se ha demostrado es que las medidas... Son gente que ha nacido en Londres, que ha nacido en España, que ha nacido... ¿Qué es lo que no hemos dado? ¿Qué es lo que no hemos dado para que haya sucedido esto? Es que es muy fuerte. Vamos a ver, las medidas de seguridad que se impusieron tras los atentados sucesivos que hemos venido sufriendo, que han puesto además en cuestión los derechos civiles, se ha demostrado que no han dado resultado. Eso no es cierto. Bueno, en España no es cierto. No, 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 es que eso no es cierto. En España, y ojo, en cualquier momento... No, 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 es que eso no es cierto. Es que en España constantemente se está deteniendo yihadistas que estaban a punto de... Solo que eso, en los periódicos quedan como una pequeña reseña. Desgraciadamente, lo que sale y lo que no se le da importancia es a la cantidad de yihadistas a punto de cometer atentados que se pueden hacer. Es que no tiene nada que ver, es que no es cuestión de renuncia, que hay unos derechos fundamentales, una libertad de civiles, una constitución, una legislación, y por supuesto que se convocan. El de Valladolid está saliendo en libertad con cargos. Y bueno, pero aquí el trabajo policial, como decía Guadalupe, se está haciendo. Yo estaba diciendo las cuestiones del origen. Yo creo que en origen es fundamental la cuestión de las fuerzas armadas. Nosotros formamos parte de la coalición anti-yihadista, ahí estamos 15 países. 15 países a lo largo y ancho de Europa, también hay países de Estados Unidos, está Canadá, están una serie de países que lo que están haciendo es precisamente abordar este tema como yo creo que se debe hacer, que es de una manera global. Por ejemplo, España, las fuerzas armadas que están haciendo, estamos en Irak, estamos en Mali y estamos formando a iraquíes, a las tropas iraquíes, a las tropas de Mali, precisamente para que ellos puedan luchar contra el terrorismo en origen. Y por supuesto sí que es verdad que yo creo que hay que decir una cosa, y es que el tema de la islamofobia hay que hacer mucha pedagogía, porque yo soy de las que piensan que una cosa es el islam, evidentemente, y otra cosa es el terrorismo. Pero también es verdad que ahí, en esa pedagogía que tenemos que hacer ahora, los que estamos hablando, hay que explicar que nosotros tenemos unas normas, que nosotros tenemos una cultura occidental, y que efectivamente a lo mejor puede haber gente que se sientan un poco desamparados, y ahí coincido con Antonio, en que hay mucha gente que está diciendo, oiga, es que ante las cuestiones que pasan, también nosotros queremos no tanta permisividad con todo lo que suceda. Y ojo que con esto quiero ser muy rigurosa con lo que estoy diciendo, que no se puede mezclar una cosa con la otra, pero, bueno, aquí no todo vale, aquí no todas las costumbres tienen por qué valer, y efectivamente las libertades, los derechos civiles, la constitución y la ley se deben de aplicar absolutamente a todos. Y otra cosa, y ya te voy a hablar al resto, también es fundamental lo que se tiene que hacer a través de internet, la mayor parte de la gente que está tentando. Están siendo efectivamente chavales, críos, normales y corrientes de que podían estar con nuestros hijos jugando en el parque hasta hace cuatro días, y que sin embargo en un momento determinado, bueno, pues se convierten, no que se convierta en un islam, sino que se radicalizan en un islam, y que son captados por internet. Ahí también yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los poderes públicos y legislar para que la cuestión de las redes sociales, pues sí, a lo mejor no seamos tan permisivos en lo que sea la libertad de expresión, y lo que sea sobre todo el seguimiento que se puedan hacer de los perfiles, de las páginas y de la gente que está llamando, bueno, y que están captando, yo no sé vosotros, pero tú en el momento en el que empiezas a hacer X publicaciones de mucho volumen, empiezan a añadirse amigos con mensajes muy extraños, bueno, evidentemente una persona que no tiene ningún cortas ahí, pero eso se hace. Pero los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si de algo se quejan, es precisamente de que han visto disminuidos los efectivos que se estaban dedicando a ese seguimiento, porque se han visto reducidos... El doble, siempre vamos a pedir el doble. Pero una vez formados equipos que hacían seguimiento, sobre todo en las redes de mensajes que podían incluir a su vez, pues bueno, pues tendencias radicales que se identifican perfectamente, porque hay una serie de filtros, te lo explican cómo funciona y me entiendes perfectamente que son fácilmente, a ver, fácilmente detectables. Bueno, vamos a dejarlo del fácilmente, muy encomillado. Pero sí es verdad que los propios efectivos policiales que se formaron, ellos se quejan de que muchos de ellos ahora no están trabajando en eso, porque la disminución de 20.000 efectivos también se ha producido en España. Todos los efectivos que se pongan encima de la mesa nos van a parecer siempre pocos. A mí por lo menos nos van a parecer pocos. Pero es que formados equipos se han visto reducidos, luego, ojo, no caigamos en la trampa de decir, ha ocurrido en Londres, Teresa May fue la responsable de recortar 20.000 policías, ojo, que en otros países europeos también está ocurriendo eso. Pero yo desconozco cómo funcionarán en Inglaterra, pero efectivamente nosotros por desgracia tenemos una tradición de haber sufrido demasiados ataques terroristas y nosotros sabemos, desgraciadamente, manejar este tipo de situaciones de manera distinta. Efectivamente, una persona que se ha radicalizado y que tiene intereses e intención de atentar en España, lo más probable es que hubiese estado en la cárcel hace bastante tiempo. En Gran Bretaña, no. Lo que tenemos que preocuparnos es porque se radicalizan y hacer ese trabajo social. Sí, también, pero oiga, sin caer en lo que decía Antonio, en hombre, y más, y más. Y no hay las policías eficaces están con la policía. No hay que buscar la policía. Sí, pero es que ya, es que hay que aplicar el código penal, sin ser el código penal, no es ninguna... Sí, pero sin evolucionarlo, porque el problema está en que ahora mismo lo que estamos, ¿a qué vamos? Con estos miedos, vamos a ver, ellos, ¿contra qué están atentando? En realidad están atentando contra todos nuestros valores, con los valores fundamentales de los estados democráticos y de derecho. Contra las libertades, contra el derecho, contra todo. El principal que es la vida, si no tienes vida, no tienes derecho. No, pero sobre todo contra la libertad en la que vivimos. O sea, hubo un momento que llegaron a llamar, llegaron a llamar incluso, hace unos meses, a que incluso si tenían que intoxicar las aguas, también lo hicieran. O sea, esta gente no van a tener una tienda. Yo creo que no se debe comentar, es un programa abierto. Es cuestión de que estamos hablando, bueno, estamos hablando de que estamos dando un peligro global a todas las caras. Un arma es un coche, un arma es un autobús. Pero si utilizan, yo creo, bueno, hay momentos, yo creo que efectivamente... Yo os voy a dejar de ser un arma, Claudia. ¿No os voy a dejar de ser un arma? Y un bolígrafo, claro que sí. Pero que, digo, insisto en lo que he dicho antes, esa frase que he pronunciado, de ese concepto de socializar el sufrimiento que ellos plantean, eso es lo que nos tiene que dar. Hay que pensar, yo estoy de acuerdo con el compañero. Hay que ver también qué ha sucedido. Porque si queréis nos remitimos a la foto de las Azores. Aquí han pasado cosas de todo tipo y habría que poner todo en la mesa para hacer un balance un poco global. Yo digo, recortes no, pero ni recortes como bien ha planteado Guadalupe, que efectivamente Teresa Mey, siendo ministra del Interior, recortó en 20.000 el número de efectivos, que también ha pasado eso en España. Pero es que tampoco hay que recortar la libertad. Porque es que al final se plantea la disyuntiva seguridad o libertad. Y eso es una falacia. No se puede ponerle mal. Aquí en España los límites constitucionales están muy determinados. Yo creo que es facilísimo. Aquí se está escuchando de recordar. Yo tengo el máximo de seguidores en Facebook. Y tengo muchísima gente musulmana. Es una estrella en Facebook, entonces. Muchísimas gracias. 5.000 que es lo que te permite, luego en seguidores. Pero tengo mucha gente musulmana que me siga, no mucha, bastante. Y ¿sabes lo único que me pasa? Que me hace mucha gracia, pues que algunos señores, no señoras que también, pero señores, me mandan flores. No he notado ningún tipo de acoso, ni de problema, de ningún tipo cultural en mi fe, porque no podía haber pasado. No lo he notado en mi pueblo, no lo he notado en ninguna parte. Entonces yo no me siento para nada diferente de cualquier otra persona que venga con su forma de vestir y con su forma cultural y tal. Sin más, pero eso hay que incidir en ello. Tiene que ver mucho con todo esto del terrorismo, el drama que se está viviendo con los refugiados sirios. ¿De dónde, de qué huyen los refugiados sirios? Huyen del Estado Islámico, que es quien está detrás de esos atentados. Y en lugar de acogerlos, en lugar de atender ese drama humanitario que se está produciendo, los metemos en un campo de concentración, a su suerte, los dejamos morir en el mar. Eso está engendrando también, está cebando una bomba a largo plazo, está alimentando ese odio que probablemente sean los detonantes que en el futuro nos encontremos... Que además es lo que quiere el Estado Islámico, es decir, que esa gente al final se acabe convirtiendo a sus ideas por el rechazo general de todo lo demás. Y de hecho, estos atentados persiguen eso también. O sea, persiguen el odio hacia el Islam y que provoque cada vez más extremismo. Eso de toda la vida se ha llamado acción, reacción, acción. Hay otra cuestión que puede ser polémica también, igual que los países occidentes se manifiestan contra este fenómeno, también a lo mejor se echa de menos que países islámicos también manifiesten públicamente. Pero yo creo que... Se ha viralizado un vídeo promovido por un músico islamista, precisamente llamando a su gente. Es particular, pero institucionalmente yo lo he hecho de menos. Yo creo que también, igual que los países occidentes se manifiestan también de esa parte. Me parece lo más natural del mundo. Hay una cuestión que no hemos hablado y que me parece también importante, no ayuda en nada la política exterior de Estados Unidos. Yo creo que... Solo ha hecho falta que venga por aquí a hacer así un revuelo para... De Estados Unidos y la de la valla de Melilla, ¿qué? Bueno, pero lo dejado. De la valla de Melilla, ¿qué? Sí, claro, hablamos aquí de Estados Unidos quitándonos las pulgas. Tenemos en Melilla una barbaridad que se llama valla, donde se deja la gente la carne pegada a las... Pero una cosa, la política está... No, 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 a ver, no, pero estamos bien a hablar de Estados Unidos, primero te quites las políticas... que hay que organizarlo, ordenarlo, todo ese tipo de cuestiones. Esa valla viene de la época de Mayor Oreja, fíjate tú, si ha llovido. Eso es una política del Partido Popular de hace muchísimos años, que se ha ido llevando adelante... ¿Cuál fue esa la que compraron? ¿Cuánto tiempo hace que no vas por Melilla? Yo no he ido a Melilla, pero cuando quiera no vamos. He ido muchas veces. ¿Tu propuesta cuál es? Para controlar el flujo migratorio en el avión... Como siempre digo, sentarse a pensar y a negociar, y hacer las cosas con calma. Nadie se ha sentado. Lo único que digo es que si vamos a hablar de Estados Unidos, que me parece muy bien, pero que primero nos fijemos en lo que tenemos en casa. Y luego hablamos de Estados Unidos, sin problema. ¿Tú piensas que nadie ha hablado del asunto? Oye, pues si yo quiero a producir aquí una palabra de día... Durante el gobierno del PP, del PSOE y demás, nadie ha hablado de esta cuestión. Me parece que es simplificar mucho el asunto. Cuando alguien se le está quemando la casa, salta por la ventana y le da igual lo que haya detrás, eso es lo que dejan detrás la gente que huye de estos países, que intenta saltar la valla. Es decir, huye de la muerte, huye de la muerte. Pero, ¿qué es lo que tenemos que resolver? ¿Apagar ese juego? ¿Pero cuál es la solución? ¿Abir la valla? ¿Estáis hablando de eso? Es que... No, no, no es alimentario. Vamos a ver. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hemos puesto ejemplos de municipios, y lo podemos tener. En mi municipio, un pueblo de 4.200 habitantes, tiene una población inmigrante en torno a los 1.200, que no son Leo Messi. Quiero decir que no es gente que sea multimillonaria, gente que viene a trabajar, que viene... Hay una gran población de gente de Madrid, de Marruecos... Claro, quiero decir que vienen a buscarse la vida, y además, el problema encima es que vienen pensando en que se van a poder volver. Hasta que llegan las siguientes generaciones y se dan cuenta de que es que la situación en sus países no ha mejorado, ni mucho menos como para poder marcharse. La realidad es que se quedan. Y el problema de no ser capaces de dar un ten con ten a los flujos migratorios, es que genera situaciones muy dispares, situaciones muy complejas, porque vienen personas con problemas de atención social, con otra cultura, que llevan muchos años en recas y hay gente que lleva 25 y 30 años viviendo en recas y siguen pensando, pues eso, que siguen viviendo en... No todos, pero hay muchos que siguen viviendo juntos, que siguen manteniendo a sus familias en sus países, pensando en que en algún momento se van a marchar. Y en realidad no se marchan. ¿Te gusta tanto Estados Unidos en Chidatown? No, no, que no me gusta, que lo que he dicho es que no ayuda en nada. Chidatown sigue pasando eso después de 300. Pues de esta manera, Julio, lo que te quería comentar, es decir, el problema es cómo consigues ayudar a un país que domina cuatro jeques junto con cuatro imanes, y que por mucha cooperación internacional que metas ahí el dinero se lo quedan ellos y siguen teniendo al pueblo reprimido, son dictaduras, no quieren democracia, porque su única política es la religión. Pero hay alguna dictadura como la dictadura. ¿Cómo? A ver, Julio, dame la clave, pero es que es demagogia, es que es demagogia, es decir, es tirar a lo grande. Si me permites, te respondo en la medida que puedo responder. Hace unos años estuve en Casablanca y estuve con la gente de la CDT, de un sindicato marroquí, uno de los principales sindicatos de Marruecos. Lo que pedían era apoyo para poder cambiar la situación política de su país, para democratizar su país, apoyo internacional, eso es lo que les tenemos que dar. Ellos mismos estaban trabajando en temas de concienciación. Y de repente llega alguien y se le ha tirado, se se lo carga diplomazo a todos los sindicalistas. Están trabajando en temas de concienciación para evitar que sus compañeros, sus vecinos, el resto de gente que estaba acuciado por una situación económica, se plantease cruzar la frontera, explicándoles lo que se iban a encontrar, las consecuencias que tenían ellos mismos, es decir, están implicados en trabajar eso. Lo que pasa es que la comunidad internacional a menudo mira para otro lado y es cómplice del mantenimiento de esas dictaduras, de esas situaciones, y no se empeña en cambiarlas. Esa es la raíz del problema en buena parte de África, en buena parte de los países... El problema es que la ONU ya en su día prohibió intervenir en un país... Cuando el dictador va a tener el derecho internacional... Hay muchas formas de exigir a los países que cambien... No, Estados Unidos ha sido especialista. Y no solo con los cañones, sino desde la cooperación y desde el apoyo... No, no, Estados Unidos ha sido especialista en cooperar, haciendo guerrillas, ayudando a bandos contrarios. Es otra forma de... Claro, y al final ¿qué ha pasado? Que los que han creado se han vuelto contra eso, pero también opinan. Tranquilo, tranquilo. Solamente un segundo. Nosotros estamos acostumbrados a ver grandes titulares en los grandes periódicos, y no menciono ninguno, pero estamos acostumbrados a ver la dictadura cubana, la dictadura venezolana, coño, la dictadura marroquí, el jefe del Estado de este país, de Eva Primo. Estamos potenciando esas situaciones. Y nadie dice ni pío, nadie se despeina, no lo veo en los titulares. Y estas cosas... No, pero es que, a ver, es que cuando estamos hablando de estas cosas, tenemos que contextualizar. Como expertos en política internacional, creo que somos todos... Pero perdóname, Claudia, que yo sé lo que digo y dónde lo digo y por qué lo digo. Entonces, cuando lo digo, lo digo por algo. Digo que empecemos dando ejemplo, y que la jefatura del Estado corte de una puñetera vez, con esa basura que hay al otro lado del estrecho, y que no le llame primo a esa basura, pero que piquen por ahí, porque claro, es que si no me habremos... Pero que no es fácil ayudar. Ah, claro, pero es fácil. Es fácil denominar. Yo, yo, que no se llama basura, o no, y a otros que están igual. Pero que no se llama basura, ¿quién me da la gana? Ah, basura, 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 ¿quién me da la gana? Ah, basura, basura, ¿quién me da la gana? Pero ya todavía no se va a poner una evidencia. No, 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 pero tú llamas de más evidencia, o sea, basuras unos y otros no. Oye, es que lo que estoy diciendo es que no se debe de hacer esas distinciones y potenciar a gente como... Situaciones como la que está contando en julio. Nada más. Yo una cosa que sí que quería decir, y por lo menos para la gente que nos pueda estar escuchando, que les quede cierta tranquilidad, es que yo creo que como Estado nuestra obligación, y por supuesto está la cooperación, está el erradicar el problema de origen, está todo este tipo de cosas que hemos hablado y que efectivamente hay que hacerlo, pero que es proporcionar seguridad a los ciudadanos de nuestro país. Y ahora mismo yo creo que esa seguridad viene dada, primero, por el trabajo que están haciendo las fuerzas armadas en el exterior, que están impidiendo que un montón de yihadistas vengan a Europa, y yo creo que eso es básico, y por el trabajo que están haciendo, bueno, está funcionando en la medida de que nunca hablamos, y lo he dicho antes, de los atentados que se evitan. Bueno, evidentemente cualquier atentado, por pequeño que sea, por cualquiera, si es que cualquiera va a ser absolutamente terrorífico, y cualquiera va a tener todo nuestro dolor y todo nuestro rechazo, pero sí están funcionando en el momento en el que el DAES está acorralado, y de ser un problema global a empezar a estar en unas zonas muy localizadas, y estar muy controlado por todas las fuerzas internacionales, yo creo que algo está funcionando. Entonces yo creo que a la gente hay que darle seguridad y hay que decirles que por lo menos tenemos otra tranquilidad. En el exterior y en el interior con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y repito que efectivamente hay que hacer mucha pedagogía para no caer en esa unión entre Islam y terrorismo. Por supuesto yo voy a ser la primera, pero también entiendo el malestar de muchos ciudadanos que, bueno, pues que ven que personas que han venido de otros países no tienen intención ya no de quedarse, sino sobre todo de vivir exactamente en las mismas condiciones en las que vivimos aquí, sometidos con la misma legislación y que, bueno, evidentemente con una traeración. Que repiten a las mujeres como se repitan en los países occidentales, que no haya malos tratos, que no haya una serie de cosas, porque claro, si analizamos también comportamientos de alguna persona... Los estilos sociales de vida que hay entre otros y otros es que... No, 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 no. Pero tampoco caigamos en un... Porque eso solo contribuye a generar ese rechazo irracional... Yo no quiero generar ningún rechazo, pero tampoco quiero dejar de decir las cosas... Pero no puedes ignorar las formas de vida de unos países y de otros. No, no, es que... Que yo sepa, la inmensa mayoría de nuestro país... De efectivamente, de efectivamente. Aquí no puede haber una ablación, igual que aquí no puede haber... Y no se puede dejar de la ablación... Está claro que los que han venido, han venido buscando algo, y han venido buscando lo que en realidad nosotros tenemos una vida mejor. Pero si nadie duda de eso, nadie lo duda. Bueno, lo que quiero decir es que aprovechando esa coyuntura, lo que hay que intentar es demostrarles que hay una forma de vivir, de forma diferente, porque no vamos a adaptarnos nosotros a cómo viven ellos, efectivamente. Yo creo que es entendible. Claro, pues a eso me refiero, ellos han venido aquí porque quieren una vida mejor... Y porque tienen todo el derecho a que se la podamos proporcionar, y creo que este es un Estado que puede proporcionarle, que puede hacer mucho por toda la gente. Pero... De otras cosas también porque hay una cierta injusticia social en que la hemos tenido de África, de granja, durante muchos años, en Europa. Y ahora, de vez en cuando, igual hay que pensar en qué hicimos, que ahora nos viene de vuelta. Yo creo que eso es por conciencia social y porque es nuestra obligación. Sí, sí, sí. Pero también a la gente, entiendo, repito, que es haciendo mucha pedagogía, siendo muy cautelosos, pero hombre, yo entiendo mucho que haya mucha gente que diga hasta aquí hay ciertos comportamientos, ciertas actitudes y ciertas peticiones... Pero sobre todo porque se ha perdido algo en lo que se ha trabajado durante mucho tiempo y que se ha dejado a un lado, que es el nivel de tolerancia hacia las personas que son diferentes. Bueno, pero yo creo que en otros extremos... Déjame que hable, Claudia, tienes la bendita costumbre de interrumpir siempre. Habla. No, no, no. No sigo. Iba a decir que estaba la tolerancia en los dos extremos, la intolerancia absoluta y la tolerancia más absoluta... Yo no iba a decir eso, pero tú no termines la frase, es que yo inicio. Bueno, mujer, pues diga esto ahora, tranquilamente, sin estresarte. Diciendo, no, no soy nada estresada, estoy muy tranquila, lo que pasa es que molesta tanta interrupción y es tu método siempre y hoy es un día más. Bueno, pues sí termina, tranquila. Lo que estaba diciendo es que el nivel de tolerancia que ha ido bajando con el paso de los años es verdad que ha creado que la gente viva más a disgusto. Cuando hay un nivel de tolerancia y un nivel, no digo de absorción ni muchísimo menos, hablo de respeto al que es diferente y yo creo que es posible la convivencia, lo que pasa es que eso hay que trabajarlo desde niños y en todas las facetas de la vida. Y eso se ha perdido. Y se ha perdido porque no se trabaja en el ámbito en el que vivimos y no se trabaja en la escuela, o lo trabajan algunos sí y otros no, y eso tiene que imponerse como una norma de vida y de convivencia. Y lo lamento muchísimo, pero es que con el paso de los años es verdad que muchos inmigrantes... Déjame que termine. No, no, si te estoy... Desde el año... Gracias, Claudia. Desde el año 2000, que empezó a llegar la mayor afluencia de población inmigrante, pues en muchos de nuestros pueblos ha habido un porcentaje de inmigrantes en los que había figuras profesionales que se dedicaban precisamente a evitar conflictos. Y esas figuras profesionales, con el paso del tiempo, pues han dejado de estar presentes, han dejado de tratarse en el colegio como una materia fundamental, la tolerancia y, desde luego, el respeto a las personas que piensan de forma diferente y que viven de forma diferente. Eso no quiere decir que todo el inmigrante que venga no tenga que cumplir las leyes. Claro que las tienen que cumplir. Por supuesto que sí. Y después de publicidad cambiamos de asunto. Vamos a empezar a hablar del fiscal anticorrupción. A ver cuál es vuestra opinión, porque nos quedan ya dos bloques. Hay que hablar también del hospital de Toledo y de los presupuestos de Castilla-La Mancha. Volvemos enseguida. Hasta ahora.